Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Conozcamos a Jack y Jill Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill dándole un abrazo Sacúdete ya, que sana estás, vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo e hijita Jack se fue y la casa corrió tan fuerte como pudo Y el viejo sabio lo curó donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá y su mamá la regañó por reír de pena ajena Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó y Jill tras el rodó ¡Ey chicos! ¿Habéis visto cuántos colores hay en la granja? ¡Vamos a conocerlos! De pie en el camino los molinos amarillos Giran sus bracitos blancos Los rojos tractores nos enseñan contentos De la granja los colores De pie en el camino los molinos amarillos De pie en el camino los molinos amarillos Giran sus bracitos blancos Los rojos tractores nos enseñan contentos De la granja los colores ¡Gracias! 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 La hierba verde crece y las rosas florecen con su bello rojo intenso Las vacas blancas miran ensimismadas los colores de la granja La hierba verde crece y las rosas florecen con su bello rojo intenso Las blancas vacas miran ensimismadas los colores de la granja Caballos marrones corren alrededor de los santapájaros naranjas Los rosas cerditos miran muy formalitos los colores de la granja Caballos marrones corren alrededor de los santapájaros naranjas Los rosas cerditos miran muy formalitos los colores de la granja ¿A qué os han gustado los colores de la granja? Pronto veremos más. ¡Adiós! Os presento a Bebé, la oveja negra Bebé, oveja negra, ¿tienes lana? Sí, señor, tres sacos tengo yo Una para el amo, otro para su mujer Y otro para el niño que en el camino veis Bebé, oveja negra, ¿tienes lana? Sí, señor, tres sacos tengo yo Bebé, oveja negra, ¿tienes lana? Sí, señor, tres sacos tengo yo Una para el amo, otro para su mujer Y otro para el niño que en el camino veis Bebé, oveja negra, ¿tienes lana? Sí, señor, tres sacos tengo yo Bebé, oveja negra, ¿tienes lana? Sí, señor, tres sacos tengo yo Uno para el amo, otro para su mujer Y otro para el niño que en el camino veis Bebé, oveja negra, ¿tienes lana? Sí, señor, tres sacos tengo yo Esta oveja negra sí que sabe compartir Oh, está lloviendo Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El pequeño Johnny va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi mami va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermano va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermana va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Adiós, lluvia Vamos a hacer Inimini 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 ma inimo, un elefante tocalo, si barrita déjalo, inimini ma inimo. Inimini ma inimo, mira una cebra tocalo, si te cruñe déjala, inimini ma inimo. Hagamos todos el Hockey Poki. Pie derecho adelante, pie derecho atrás, pie derecho adelante y ahora menear. Hace el Hockey Poki y vamos a girar, esto se llama bailar. Pie izquierdo adelante, pie izquierdo atrás, pie izquierdo adelante y ahora menear. Hace el Hockey Poki y vamos a girar, esto se llama bailar. Mano derecha adelante, mano derecha atrás, mano derecha adelante y ahora menear. Hace el Hockey Poki y vamos a girar, esto se llama bailar. Mano izquierda adelante, mano izquierda atrás, mano izquierda adelante y ahora menear. Hace el Hockey Poki y vamos a girar, esto se llama bailar. Todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo adelante y ahora menear. Hace el Hockey Poki y vamos a girar, esto se llama bailar. Vamos a cantar la canción de Yankee Doodle. Yankee doodle sigue así, Yankee no te rindas, sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas. Yankee doodle sigue así, Yankee doodle sigue así, Yankee doodle sigue así, Yankee no te rindas, Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas. Había otro capitán, un batallón mandaba y a un millón de soldados órdenes les daba. Yankee doodle sigue así, Yankee doodle sigue así, Yankee no te rindas, Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas. ¡Qué divertido! ¡Nos vemos otro día!